Y Jehová lo levantará. Puntos principales del análisis del texto de hoy. En el siglo I, algunos cristianos se demoraban en acatar los consejos. Santiago no los dio por perdidos, sino que los aconsejó. Con ellos debemos ser realistas, pero positivos. Jehová les da fuerzas para hacer cambios. Santiago fue realista. En su carta notamos que él estaba al tanto de los problemas que sus hermanos estaban pasando. Y les dio instrucciones claras sobre lo que tenían que hacer. Por ejemplo, Santiago 5.15 dice, Y la oración hecha con fe hará que el enfermo se recupere, y Jehová lo levantará. Además, si él ha cometido algún pecado, será perdonado. Algunos cristianos se tardaban en poner en práctica los consejos. Otros mostraban favoritismo a los ricos. Y a otros se les hacía muy difícil controlar la lengua. Estos cristianos tenían problemas serios, pero Santiago no los dio por perdidos. Los aconsejó de forma bondadosa, pero franca. Y animó a quienes estaban débiles espiritualmente a buscar la ayuda de los ancianos. Lección Veamos a los demás de forma realista, pero seamos positivos. A muchos estudiantes les cuesta poner en práctica los consejos de la Biblia. Tal vez les tome algún tiempo eliminar aspectos negativos de su personalidad y sustituirlos por cualidades cristianas. Como Santiago, debemos tener el valor de decirle a un estudiante en qué necesita mejorar. Pero al mismo tiempo, seamos positivos. Confiemos en que Jehová atraerá a los humildes y les dará las fuerzas para hacer cambios en su vida.